Empresarios que se la juegan por Acacias, por el departamento del Meta, por la región. Hoy nos acompaña Paola Olarte, ella es de Sandwich Crunch. Oiga, Hernán, me llama la atención, aquí hacemos una sección todos los viernes tratando de invitar a empresarios, pero la mayoría de las veces, creo que todas, son mujeres. Las empresarias. Aquí va a tocar cambiar el... No, hay otra condición que yo conozco, hay veces cuando voy a hacer como la invitación. Me doy cuenta es que más bien no necesariamente es que los hombres no estén participando como en el emprendimiento empresarial, sino que las mujeres tienen más la facilidad de la expresión y entonces normalmente el esposo le dice, no, vaya usted. Ah, ya, las mujeres son las que ponen la cara con los negocios. Bueno, eso también es importante, pero nos dice el posicionamiento que hoy tienen las mujeres porque siempre era el hombre el que tomaba las decisiones, el que hacía la empresa, el que sacaba pecho. Pues ahora los hombres están allá detrás de la vitrina, detrás del mostrador y las mujeres están poniendo, pues, la cara ante la comunidad, ante los clientes. Muy bien, bienvenida, Paola. Bienvenida, nos encanta tenerla aquí en Visión Noticias FM. Buenos días, Braille. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar hoy de Sandwich Crunch. La verdad, mire, cuando inauguraron, ustedes ya llevan un tiempito. ¿Cuánto tiempo llevan a propósito con Sandwich Crunch? Alrededor de 22 meses. 22 meses, sí. Cuando inauguraron el negocio, que ya empezamos ahí a ver las imágenes, yo sí dije, oiga, bonito, bonito. Porque es que uno siempre en las casillas, pues, sí, los Sandwich, por ahí, en cualquier lado, en una cosa ahí como, en una esquinita, en unas mesitas, pero encontramos un local adecuado para cualquier ciudad. O sea, bien arreglado, bien presentado el mobiliario, los productos, la imagen, todo fue muy bien diseñado, muy bien planteado, y le cuento que, o sea, ese negocio, ese establecimiento de comercio, es digno de estar en cualquier ciudad. Bueno, ya que usted hace esa observación, yo también hago otra. Y es que como estamos acostumbrados a que, de pronto, las cosas, el precio de las cosas van de acuerdo a la presentación, hay mucha gente que asume que como es un local tan bonito, tan bien presentado, es costoso. Hay que ver que cuando ya va uno allá y los precios son tan accesibles, entonces dice uno, ve cómo se equivoca uno con la imagen de un negocio respecto a la economía. Es un negocio muy bien presentado, pero adicionalmente las cosas, la comida es muy bien preparada y económica. Sí, señor. Bien, Paola, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la respuesta de los acasireños con Sandwich Crunch? Bueno, Aray, como decía Hernán, sabemos que todavía hay gente que no conoce Sandwich Crunch. Exactamente, no conoce. Porque tienen la imagen de que, de pronto, es muy costoso, como decía Hernán. Y no, tenemos precios de 6 mil pesos y lo más caro, por decirlo así, o no caro, sino costoso, son las costillitas barbecue, que son a 14 mil pesos. Ah, no, pero es que es así en cualquier parte de las costillitas, por todo el tema de la preparación de las costillitas, ¿cierto? Estoy seguro, estoy convencido que hay mucha gente, y ahorita en los comentarios, en el chat, seguramente, oye, ¿y dónde está ese negocio? ¿Dónde están ubicados? Porque la gente todavía no sabe que en Acacias hay un negocio de estas características, de estas condiciones, con estos productos, con esta calidad, con esta presentación. ¿Dónde es que están ubicados ustedes? Bueno, nosotros nos encontramos ubicados en la esquina de la notaría, por la calle 15. ¿Calle 15 con carrera 14? Con carrera 14. Carrera 14 con calle 15, en la calle donde está la notaría, es casi prácticamente pegado, ¿cierto? Sí. En un edificio nuevo ahí que están construyendo, han avanzado poco a poco con ese edificio, pero eso dinamizó. Ese era un sector que era unas casitas viejas ahí, no era un sector propiamente comercial, pero bueno, se ha dinamizado, y ustedes se han encargado también de dinamizar esta esquina, ¿no? Eso es casi como bajando ya, cogiendo para el sector de Las Vegas, o para ir ya en el sector de... Exactamente, en toda la esquina, entre el cruce de Las Vegas y la calle hacia el parque. Muy bien, veo en unas fotos donde hay unos grupos de clientes grandes. Ustedes tienen también, prestan y bombas y decoración. Ustedes, además de los servicios, de los productos tradicionales, ¿tienen algún servicio adicional? Veo, por ejemplo, como para alguna celebración, porque el salón es muy bonito. Alguien que quiera celebrar un cumpleaños, la feria ahorita, perdón, la integración de las empresas. ¿Sí tienen esos servicios? Claro que sí, nosotros prestamos el servicio, no cobramos absolutamente nada por eso. Los clientes van, nos reservan, y a veces nosotros nos encargamos de comprar la decoración, o ellos mismos nos llevan la decoración, simplemente cobramos el consumo. Bueno, productos especiales que ustedes tengan, que uno dice, bueno, este es como el que la gente nos pide más. Como, además, pues, de pronto, de la hamburguesa o del perro. ¿Por qué sándwich? ¿Por qué le pusieron precisamente? ¿Es el fuerte de ustedes los sándwiches? Bueno, el fuerte de nosotros es el sándwich tipo cubano. Ah. Es un sándwich de aproximadamente 30 centímetros y viene acompañado de salsa de ajo. Pero es que ese sándwich, según entiendo, es para dos personas, ¿cierto? Sí, vienen dos porciones. No, tengo un amigo, tengo un amigo, va a tocar invitarlo hoy. Él no tiene problema en incluirse un sándwich de 30 centímetros, es una cosa inmensa. Bueno, aquí Evidalia nos está preguntando que si ustedes tienen combos, uno se acostumbra al combo. A los combos, los famosos combos que están haciendo ahora. Claro que sí, nosotros tenemos combos y es por un sándwich de 10 mil, 11 mil o 12 mil, usted adiciona 2 mil 500 pesos y le damos papas fritas y gaseosa 3.50. Ya, recordemos, esto es otro tema importante, Paola, y es que en muchos establecimientos aquí en Acacias han hecho los tales combos que por 10 mil, por 12 mil pesos usted consigue. Pero eso yo siento que también ha mermado un poquito como la calidad, porque usted para conseguir una hamburguesa, un perro por ahí por 5 mil pesos, seguramente los ingredientes. Entonces, ustedes no han entrado como en esa onda de que por 10 mil venga y consiga 3, 2 perros, no sé qué, porque les tocaría sacrificar la calidad de sus productos. ¿Cómo es la calidad de las materias primas que ustedes utilizan ahí en Sandwich Crunch? Bueno, siempre son productos frescos, todos los días cocinamos las carnes, el pollo, el pan es fresco en todo tiempo. Tuvimos por unos días combo también de 12 mil, pero lo que usted dice es verdad, nosotros no desmejoramos nuestra calidad porque pues un cliente satisfecho trae más clientes. Veo otra cosa, porque bueno, dice Sandwich, entonces uno pensaría que son solo Sandwich, ¿cierto? Entonces uno como que dice, bueno, pero ensaladas de fruta, veo ensaladas, ¿qué otra es la gama de productos que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros ofrecemos 11 variedades de Sandwich, hamburguesa sencilla, de carne, pollo y mixta. Estas últimas tres vienen acompañadas con papas fritas, tocineta de huevo y codorniz. Ofrecemos el perro salvaje, perro sencillo, carne, pechuga a la plancha, gratinada, encebollada, ensalada de frutas y productos que no están dentro de la carta porque pues salieron recientemente las costillitas de cerdo, un patacón con todos, un patacón grandísimo que como usted decía, si su compañero es valiente se lo come todo. No, eso sí, con toda seguridad podemos hacer casi que una apuesta del famoso Don Diego. Él es una de las personas que puede, y vamos a invitarlo allá, a Sandwich Cron a ver cómo le va con un patacón y con un sándwich de esos de 30 centímetros. Claro que sí, bueno, y como hoy empezamos detrás nochón, entonces nosotros no nos quisimos quedar por fuera. Así que traemos ahoritica, desde hoy hasta el 15 de noviembre, cualquier sándwich que usted elija por 10 mil pesos. ¿Hasta el 15 de qué? De enero, perdón. De enero del 2018, sí. Sí, señor. Hoy, 15 de diciembre de 2017. ¿Por qué no lo dejaste? No subimos de promoción hasta noviembre. Toda la gente entra hasta noviembre del 2018. ¿Cómo es la promoción? Por cualquier sándwich que usted escoja a partir de 11 mil pesos, ya no va a pagar 11 mil ni 12 mil, sino 10 mil pesos. Ah, bueno, tiene un descuento, o sea, cerraditos ahí, no preocuparse por los mil adicionales. Ni los dos mil. Exactamente, muy bien. ¿Empanadas también ustedes van a tener una línea de mantener las empanadas frescas? Sí, señor. Eso es lo que queremos también, que ustedes a cualquier hora del día se acerquen a nuestro establecimiento y puedan adquirir también empanadas. Son súper económicas, son tipo jaldradas, son muy deliciosas, a sólo mil 400 pesos. Muy bien. Los horarios del servicio, porque pues uno pensaría que esto solamente es como en las horas de la tarde, en las horas de la noche. ¿Qué horarios tienen? Nosotros estamos de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, en jornada continua, y los domingos y festivos desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ah, muy bien. Ahí está. Sándwich Crunk. Recordemos, eso es en la carrera 14 con calle 15, exactamente pegadito ahí a la notaría. Como quien va de la notaría hacia la calle 15, en toda la esquina, está Sándwich Crunk. Paola, felicitarlas a ustedes por estos emprendimientos, por creer en Acacias, porque no es fácil hacer empresa en Acacias. A mí sí me queda una pregunta, Braille. Y a Paola, ¿ustedes también tienen servicio de domicilio? Sí, claro. Nosotros manejamos un número fijo y pedidos al WhatsApp también. ¿Qué números? Número fijo es 657-5275 y al WhatsApp 311-852-3088. Ahí es 88. Ahí es línea, pues normal, telefónica, y si no tiene minutos, pues por el WhatsApp también le recibimos. Por WhatsApp 311-852-3088. Muy bien. Ahí estaremos en Sándwich Crunk. Paola, nuevamente, reiterarle el agradecimiento por asistir a este espacio que tenemos de emprendimiento. Felicitarlos también para usted, para su equipo de trabajo, sus colaboradores, sus empleados, en fin, todas las personas. Porque estos negocios, estos son emprendimientos que generan progreso, que generan empleo, que pagan servicios, pagan impuestos. Hombre, a estos establecimientos son los que hay que apoyar. Y seguramente estos negocios les genera ganancia, porque uno trabaja y genera empresa para generar ganancia. Esa ganancia se reinvierte. Cuando compramos en negocios de Acacias y a familias de Acacias, pues la ganancia se revierte aquí. Porque aquí invierten, porque aquí construyen, porque aquí desarrollan sus actividades familiares normales. Y aquí mismo se queda el presupuesto distribuido entre todos nosotros. Claro que les faltó una cosita. Solo les faltó una cosita, Paola. Generalmente cuando los emprendimientos que vienen, hacemos degustación, ¿cierto? Siempre traemos degustación. Fue el único detalle que quedó pendiente para que nuestros clientes... Nos preguntan en la red. ¿Qué frutería? También tenemos ensaladas de frutas de ocho mil quinientos y diez mil pesos. Usted nos decía también, o me comentaba, que en Guamal también tienen un punto. Pero es de empanadas. Empanadas. Sí, señor. Empanadas especiales que ustedes venden aquí, pero también distribuyen en Guamal. Sí, señor. Aquí también tenemos dos puntos de empanadas en la calle 14, frente a instrumentos públicos. Y el otro punto es arriba, en la esquina de Carnes Dani, calle 14, con carrera 19. Esa es... ¿Cómo se llama? Empanada con sus salsas. En Guamal también tenemos sed. Son famosas, son famosas. Esas fueron de los primeros establecimientos de solo empanadas. Empanadas con sus salsas. Ya llevan varios años. Ahí enseguida de la pañalera Baby Children. Sí. Sí, señor. Me consta. Muy bien. No sabía que ustedes eran los mismos de esos establecimientos. Muy bien. Entonces, son empresarios que se la juegan todos los días, que luchan. Abrazo partido para generar progreso en Acacias. Muchas gracias. Y por aquí siempre estamos dispuestos a brindarles una oportunidad, Paola. Bueno, Brian, muchas gracias. Y una cuñita chiquitica. Para sus novenas, para los eventos, le tenemos también sándwich en tipo pasaboca. Ah, sándwich especial, o sea, más pequeño. El mismo sándwich, pero en porción más pequeña. Ya. Y empanadas también. Ah, ahorita para las novenas, cuando que... Bueno, ¿y qué les ofrecemos a los niños? ¿Qué les ofrecemos a las personas que vienen a asistir aquí a las reuniones? Pues, un sándwich especial para estos eventos. Muy bien. Recordémosles, el 311-852-3088. Ahí está. ¿Tienen ustedes también en redes sociales? ¿Se encuentran para que... Claro que sí. ¿Cuál es su...? No, se encuentran como Sandwich Crunch en Facebook. Sandwich Crunch. Bueno, ahorita vamos a... También en nuestra página de Noticias de Acacias, vamos a compartir e invitarlos a que ustedes sigan la página de Sandwich Crunch. Sandwich Crunch en Facebook. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!